Naturalmente Astral agradece tu apoyo al contenido. Siempre es un gusto leer tus comentarios. Gracias a ti estamos creciendo y mejorando el contenido de este canal. Sin tu apoyo no sería posible. Quiero agradecer especialmente a Jenny Infantes por ser parte de nuestros miembros del canal. Gracias a su apoyo podemos seguir creciendo y mejorando este contenido. Mil gracias. Y quiero extender la invitación a todos los que se quieran unir a nuestro canal y ser parte de los miembros. Tendremos contenido especial para ustedes la comunidad, mensajes y comunicación directa y personalizada entre otros beneficios para todos los miembros. También apoyas muchísimo con tu like, tu comentario, suscripción y compartiendo. Gracias por tu apoyo viendo comerciales. Hasta pronto.